Van directamente a los trabajadores por cuenta propia al ser ellos quienes incurren con mayor frecuencia en la violación de las normativas que regulan las acciones que realizan. Licitud de la materia prima fundamentalmente en piseros y panaderos y desactualización de las pizarras informativas y su correspondencia con lo que venden está dentro de lo que más han detectado. Se han impuesto por el decreto 30 que tiene que ver con la actividad de violación de precios hasta la fecha 146 mustas. Estas 146 mustas han estado dirigidas fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con productos del agro. La violación de precios en la calabaza, la yuca, el boniato, donde también se han realizado tres ventas forzosas de estos mismos productos. En el caso de la sierrita, en una placita de la agricultura se realizó una venta forzosa de frijoles y tomates. En el caso de la placita que está en la calle 13 se realizó una venta forzosa de boniato, plátano y calabaza. Y en el caso de la placita de la esquina de educación también se realizó una venta forzosa de boniato, calabaza, plátano. La vigilia constante por parte del cuerpo de inspectores, tanto de la agricultura como de los de la dirección de supervisión, unido a los de higiene. Y el pueblo como ente participativo puede ser clave para al menos disminuir los precios abusivos y violaciones. Nos llama la atención los precios elevados que están teniendo estos productos y se están revisando también con estos compañeros que están vendiendo, dígase ajo, dígase cebolla, el aguacate mismo. Todavía en el caso del ajo y la cebolla tú inviertes un grupo de recursos para poder tener esa producción. Con el aguacate que no se gasta nada, consideramos que están bien abusivos esos precios y hacia ahí también hemos dirigido algunas acciones. También está de las violaciones que más inciden en la actividad de trabajo por cuenta propia está todo lo que tiene que ver con la licitud de la materia prima. Y aquí están incidiendo mayormente los compañeros de servicio de alojamiento y comida, más bien los piseros, que son los que no se logra que tengan la licitud total de la materia prima, tal como es la harina de pan y la levadura que utilizan para la elaboración de este producto. El 2024 será otro año de duro trabajo, pues las carencias económicas que vivimos están distantes de solución. Aplicar correctamente las normativas que rigen los precios debe ser tarea constante de todos. Guillermo Martínez López, Noticur.